... Buenos días gente, bienvenido nuevamente a nuestros videos Hoy no estoy solo, Daniela está filmando, pero bueno Acá estoy, buen día, hoy soy la camarógrafa Bueno, empieza nuestra expedición Estamos viendo, decidiendo y queremos mostrarles también Cómo podemos empezar nuestra expedición Y bueno, por eso hoy nos vinimos a Tiger Rail Caravan Para mostrarles más o menos lo que podemos conseguir Son caravans, por supuesto Vamos a ver qué podemos comprar y ver y mostrarles a ustedes Bueno, vamos a mostrarles una de las primeras caravans que teníamos Miren, cuentan con una cocina afuera Ahí tenés para guardar la vajilla Tienen un baúl también del otro lado Pero acompáñenme adentro Acompáñenme adentro y vamos a ver un vistazo de cómo son adentro Bueno, esta aparentemente es para cuatro personas Miren, tenemos... ¿Esto qué será? Te levantás, te lavas la cara Una machita Te levantás la cara, los dientes Salís afuera Tenemos microondas, heladera Otra cama Otra cama Para que durman dos personas más Bueno, lugares para guardar y cerrar cosas Hay por todos lados Ay, mira, eso con el mosquitero para que entre aire fresquito Qué lindo A la noche escuchar los rugidos de los animales Bueno, vamos a ver otra Bueno, vamos ya con los precios Esta es una Caravan Speed Modelo 2018 Modelo Swin Sale 240.000 RAM Que vendrían a ser... 16.000 dólares Ahí tienen la data Me parece súper barato Bueno, vamos a ver cómo es adentro Esta También contamos... Bueno, este es el comedor Que se levanta y también se hace cama Ahí tienen lugar para guardar Ahí arriba Eso es súper importante Esta también está... No es así... Heladera No es petisita así O sea, que esto hay que levantarlo Se levanta el techo, claro Pero bueno, también cuenta con una cama de dos plazas También una bachita Cuando te levantás Debe ser... Porque las cocinas la tienen afuera Esta Claro También muchos lugares para guardar Lugares para guardar Hay por todos lados La verdad A ver el espacio de la heladera La heladera Es una heladera bastante grande Con freezer No, sí, es freezer La verdad son muy grandes Sí Pero bueno Así como les decíamos Lugares para guardar Por todo el lado Bueno, de esta no tenemos el precio Pero ahí andan rondando Igual a la que vimos anteriormente Es un poquitito Aparentemente un poquitito Más vieja Se levanta también el techo Eso es lo que les decíamos de la otra Mientras se levanta el techo y quedan los mismos filtros Esencial si te vas a la sabana Lo que no estoy pidiendo Sí, se le podrá agregar una ira condicional Bueno Adelante Este motorhome No, no es un motorhome Esta caravan Se ve que es usada Pero bueno Está Está muy bien Miren Miren también la heladera Un poco más grande Más grande Más grande Más grande que la otra De la marca DeFi Es una muy buena marca de acá De este país Mira, y el microondas de Russell Hobbs Otra marca líder También el microondas Acá tienen el anafe La cama de dos plazas también La veo medio angostita Pero bueno, o sea Peor es dormir en una carpa En el piso Y viene por el piso Pero está bastante bueno Este cuenta con dos pachitas Miren Una chiquita acá Bueno, debe de ser Daniel, la usa la más chiquita Yo me lavo Y me cepillo la cara Y la cabeza Y me cepillo los dientes No, yo pondría otra regla Ahí nos cepillamos los dientes Y nos lavamos las manos Y acá lavamos los platos Pero bueno También lugares para guardar Por todos lados Cada espacio que pueden usar Es un lugar para guardar Buenas amigos Y esta es la más La caravan más barata Que encontramos en este lugar Díganme que la vamos a mostrar También O sea La mayoría de estas caravans Tienen Se destapa Y sale una cocina acá Esta sale 155 mil ran Que serían 10 mil dólares Bueno Por 10 mil dólares A ver ¿Qué conseguimos? ¿Qué conseguimos? Ah, la verdad Esto me encantaron Los colores Al ser la más barata Me gustaron mucho Los colores ¿Ven? Ahí Se encuentra el comedor Que también se hace cama Esto se levanta Y queda una mesita Se hace cama Mientras vos comés Bueno Mirás por la ventana Mirás por la ventana Te parás acá A chusnear Y ves las sabanas Si hay algún león afuera O algo Donde estacionaste También contamos Esta sí Esto Definitivamente Esto es para lavarte Cepillarte los dientes Y ¿No? Si Esta vendría a ser Como tu mueblecito El baño Ahí tenés para poner Los cepillos de dientes El vaso ese Mirá Bueno También tenemos Armarios También como todas Por todos lados Tenemos Un microondas Heladera De este lado Cama también De dos plazas La verdad Me gustaron Los colores De esta Si Hace que parezca Mucho más amplio Que sean colores claritos Me encanta La sensación Del aire Que entra Por ese mosquitero La verdad Que si Hoy Hace Bastante calor Acá en Sudáfrica Y esto Con levantado Entra una brisa Muy fresca Que hermoso La verdad Bastante agradable Si Bueno Y acá estamos Al lado De la Que es la Una La más cara De que está Justamente exhibida Acá Son 400.000 RAM Vendrían a ser Unos 26.000 dólares Muy bien Por 26.000 dólares Es modelo 2014 Y se llama Ya les mostramos Sensation Si El vendedor De acá Nos dijo Que lo comparemos Por su calidad Con un departamento En Sea Point Sea Point Es uno De los barrios Más caros De acá De Ciudad del Cabo Bueno También tenemos La cocina Afuera Una bacha Una bacha Una cocina Con dos hornallas Prende Eléctricamente Ahí tenés El microondas Microondas Bueno Abramos Vamos a ver Adentro Cómo es Vamos Vamos A ver Adentro Adelante Limpito Voy primera Bueno Primero Tenemos el bar Lo primero Lo primero que encontramos Es el bar Imagínense También Uy mirá Un techito ahí abierto Mariano Ya se acomodó En los sillones De cuero ¿La mesa ¿Dónde estaría la mesa? ¿Está guardada Por algún lugar Debe ser Mirá Ahí hay un ¿Qué es? Lavarropas Que interesante Bueno Este si cuenta con baño ¿No? Bueno En este Precisamente tenemos baño y ducha dentro La verdad Y lo mejor Lo mejor Para mí Es que está separado O sea que no se te moja el baño Cuando te duchas Bueno Denle un vistazo al baño Mirá Con su decoración hermosa De los pajaritos Esto lo que están viendo acá Es para poner abajo Y bajar tranquilo Porque Y ahora Esto tiene que cerrar bien Por supuesto La ducha Abre para el otro lado La ducha independiente También con Una bachita Bueno Acá Tenés para colgar las cosas Una ventilación arriba Para que Se seque bien O sea que problemas De humedad No vas a tener acá adentro No Y aparte no te vas a ahogar Mientras te estás duchando Con el agua caliente Bueno Nos contaron que esta es toda automática Hasta se mueve Con control remoto Tiene aire acondicionado Tiene La hiladera Mucho más grande Que la de casa Con freezer Sí Cuenta con La cara Bueno Este no lo vamos a poder abrir No Pero bueno Acompáñenme acá Este vendría a ser El dormitorio También Una cama Miren que esta cama Es mucho más grande Que las otras Cuenta con Un velador Por si uno quiere leer Bueno Es todo automático Ahí tienen los controles Uno maneja la temperatura Controles Ahí tienen un televisor Un aire acondicionado ¿Es eso? No Esas son unas carpas Que me explicó el señor Recién Que ahí abajo de la cama También tenés el área acondicionada Y tenés los Algunas sillitas Y para armar la carpa Se endosa como Claro Como un toldo que se endosa Para que te puedas sentar afuera Y tener como tu Porsche Afuera de tu Y la verdad Lo que me llama la atención Es la luz Que hay acá dentro O sea Cuando quedan ventanas Con mafiteros Por supuesto También quedan Absolutamente oscuros Bajando Bajándole la Una cortina Que tiene ¿Ven? Esta cortina Queda Si te molesta la luz Todo oscuro Y bueno Lugares para guardar Infinitos O sea Cada Cada rincón Tiene Tiene armarios Para colgar cosas Camperas Preguntamos ¿Qué vehículo También se necesitaba Para transportarlo Y qué nos dijo? Bueno Vehículo Tiene que ser Un vehículo Que pueda Remolcar Dos toneladas Nosotros Nos falta Primero el vehículo Creo hasta ahora No sé Si Aún hay que mirar En el manual De la camineta A ver si Remolca Esa cantidad Pero bueno Elijo que Un Ford Ranger ¿No? O lo más común De Sudáfrica Un Land Rover Un Land Rover Una High Look Todas esas camionetas Que tengan Para remolcar La gente que hace Expediciones Digamos O que recorre Suelen tener Land Rover Es muy común Acá Es muy popular Ese auto No Hasta contamos Con Televisión satelital También Sí Y ahí Si abrís el armario O el placarcito Ese hay como Un DVD Hay como un DVD También La verdad Está muy completa Muy linda Por 26 mil dólares Yo la llevo Si lo tuviera Lo llevo Porque está La verdad Que vale La pena Vale El precio Me parece Económico Bueno Acá estamos Junto a una De las más vendidas O sea Es la Debería ser Como que es Como una carpa Móvil Que tenés Se llama Invaders Y esta es la última Que quedó Es un modelo usado Y sale 20 mil dólares 20 mil dólares La verdad En ran ¿Cuántos son? Perdón 308 mil ran Esta Que serían 20 mil dólares O sea Y también En este caso Nosotros Con el vehículo Que tenemos Lo podemos remolcar Que eso es lo bueno Es como No es como Lo que vimos recién Para vivir No es un camper Tan grande Pero bueno Para ir Un par de noches En un campamento Y aparte Dijo que Totalmente Off-road Exactamente Justamente Le iba a decir Que tiene Cualidades 4x4 O sea Que podés Pasar Casi Por cualquier lugar Bueno También contamos Con una cocina Fuera Un minibar O sea Para guardar Los utensilios Acá podemos Poner Un hueco Y acompañarme Adel A ver Cómo es esto Bueno No vamos a encontrar Tanto lugar Como la otra Como les decía Es una opción Bastante Económica Y acá tenemos Una pequeña mesita Bueno Ahí tenemos Una bachita Bueno Esto Desarmamos acá Y salió una mesa Tenemos también Para guardar Un montón De cosas Imagínate Que esto Ya lo tenés Con cubierto Lo tenés Con todos O sea Que La ponés En tu camioneta O auto Y salís Acá tenemos En la cama También De dos plazas Abajo Abajo No sé Y también También se lleva Y después Se abre Y después Todo con carpa No Ustedes miran Esto es el bril de calor La verdad La verdad Que son muy frescas Más Si empezamos A abrir Miren Cuentan todos Con Monteros Son muy frescas Corre muy bien El aire O sea Esto Lo único Que queda O sea Es esto Todo esto Se guarda Por acá Adentro Y lo único Que queda Es este Un pequeño Carrito La verdad Todo esto Baja Se guarda Es muy lindo Y muy similar A lo que estábamos viendo Pero puede ser Un poco más económico O ahí deben andar Rondando Los precios También Fíjense Los amortiguadores Que tienen Como para pasar Por todos lados Y también Es el mismo Formato De lo que vimos Recién Esto es lo que yo Le decía Que se desarmaba Todo esto Se va guardando Y quedan Quedan cositas Así como esto Que son La verdad Muy chiquitos Como trailers Claro Un trailer Chiquito No me dejes mentir Vas por la ruta Un domingo a la tarde Y vienen todos Volviendo con la camioneta Con estos trailers La verdad Que acá se usan Mucho 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 Este cuenta Con su Con su Rueda de auxilio Acá también La mayoría De las camper Tienen todas Sus ruedas De auxilio Y A ver A los que les gustan Las cosas De guerra Y los tanques Es muy Una entrada De tanque Blindado Miren Es muy Muy buen Militar Miren Tenemos Unas garrafitas De 20 litros Para guardar combustible Y estas son De las que Más se usan Acá Porque la verdad Como decía Daniela Hoy Uno va por la ruta Y las ve pasar Por todos lados Lo bueno Lo bueno es que Podés entrar En todo terreno No contás Bueno Si Con la comodidad De 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 las otras Que tenés Televisión Televisores Y todo eso Pero bueno Para ir a acampar Y acá vamos De nuevo A las caravans Grandes Acá cuentan Con los baúl Tienen para guardar Las herramientas También están Rondando Entre una De las más caras También Digamos Está más o menos Va a estar En este precio Miren lo que está Dentro Bueno Antes de empezar Para guardar Unos Vinos A la entrada También tenemos En este caso También Encantar Sí En este caso También tenemos Baño La verdad Es como Un departamento Miren 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 Que lindo baño Con una bacha Ahí está Bueno Tenemos Luces Tenemos Tenemos El baño Tenemos La ducha Aparte Con una Claraboya La verdad Que eso De la ducha Aparte Me Me copa Bueno Miren El comedor También Con la mesa Que por supuesto Se hace una cama Todo está Aprovechado Para eso O sea Para tener Hay lugar Para cuatro 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 Personas Sí Muy bien En esta cara Bueno Contamos Con Microondas Un anafe Muy Muy Buena Esto No saben Lo que calientan Estas anafes Bueno Y lugar Una bachita Esto está bueno Para que no se te vayan Pones cosas Ahí No se te mueven Para poner Especieros Cosas Miren También Con Más lugar Para guardar Para 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 cosas Tener un televisor Prácticamente Queda Muy bien Ahí Acá está Para poner El televisor Entonces queda Para la pieza Y para El salón La heladera Freezer Congelador ¿Será congelador? Es congelador Sí Nunca sé la diferencia Pero La heladera Bastante Bastante Grande Y bueno La cama Es grande También Y miren Los colores También Lo hace Espacioso Tenemos Una ventilación Acá arriba La verdad Muy Muy Lindo Ahí Se ve el cielo Lo que veríamos Si estuviéramos Acá tirados Me encantan Las cortinas ¿Cómo se llaman En español? Acá son blind Son de moderno Son cortinas Aire acondicionado Bueno Y por 17 mil dólares O 240 mil 250 mil Rana Para Aproximadamente Y lo bueno Que también Lo podemos Estirar Con nuestro vehículo Esto es Muy similar A lo que estábamos Mostrándoles hoy ¿No? Que no es tanto Como para Estar Como sentirte En una casa Pero sí Contar con La Todo lo necesario Todo lo necesario Para acampar Bueno Acá En heladera Contamos con esta Que es una pequeña heladera Pero te entra No sé Alimentos Para No es suficiente No es suficiente Para un fin de semana Una semana De alimentos Tenerlo refrigerado Cocina Con Dos hornallas Una pequeña bacha Miren De plástico Pero O sea Ah miren Ahí está La garrafa Todo esto se guarda Que alimenta Todo lo que está Cocina Claro En esta garrafita También Miren Tiene Muy lindas Ruedas Con bastante Suspensión Como para Meterte Por donde vos quieras Es muy Aerodinámico Miren Que Está muy bien Hecho Aerodinámicamente Y acá Si Es para Dormir A ver Acompáñenme Por acá Si pueden También tenemos Para guardar Podemos poner Una Una tele Tenemos para Enchufar O sea Es cómoda La cama Es cómoda La cama La verdad Me sorprendió Mariano ya Se está pegando Una siestita Pero abrís ahí No abrís ahí A ver Si mira Para los claustrofóbicos Ahí está su solución Ves Te dormís acá Mirás Para las estrellas O sea Entre una carpa Y esto La verdad Me queda conmigo Acá tenemos Otro Donde Contamos Con otra Otra Garrafa Un Calefactor Un Calefactor No vamos a pasar frío Aparte Al ser chiquito Esto debe calentar De la nada Lo que me gustó El palito Muy grande La otra entrada Del otro lado A ver amigos No sé ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen ustedes? Para empezar nuestra expedición ¿Con qué tenemos que ir? Si con algo más chico Algo más grande Vamos a ir viendo A lo largo De este tiempo Cara Carpas Porque Acá también se usa mucho En las camionetas En los techos Ponen Como En las carpas Que son muy similares A estos Que se abren Con todo lo que necesitas Para viajar También nos gustaría Que nos digan Si les sorprendieron Los precios Si son más o menos Igual en su país Nosotros vinimos realmente Pensando que iban a ser Mucho más caros Y nos sorprendimos Nos parece barato Así que díganos también Con cuál empezarían ustedes Y cómo son los precios En sus países Buenos amigos Lo que les decíamos hoy De que Uno de los más vendidos Cómo quedaban todos cerrados Acá tenemos uno Que por supuesto No lo vamos a poder mostrar mucho Porque están todos vendidos Igual que Motorhome También Tienen Dos Dos Pero ya están vendidos Y desgraciadamente Por respeto al que lo compro No lo podemos mostrar Pero Motorhome Son Las camionetas enteras Que son prácticamente Casas móviles Que Se están vendiendo Cada vez que le entran Dijo Le entran tres Se venden Y así sucesivamente Por eso Todo lo que le mostramos hoy Eran caravans No sé Después coméntenos A ver Qué opinan Si empezamos con un caravans Si empezamos con un motorhome Bueno gente Bueno mi gente Esperamos que les hayan gustado El recorrido Era más o menos Para darle Una idea De lo que pueden encontrar A todos los turistas O a que viva acá Y quiere hacer un Campamento Dar una recorrida Al país Porque la verdad Que hay muchos lugares Que visitar Nosotros tenemos Muchos lugares nuevos Que visitar Y estábamos viendo O sea Para viajar Nuestros vehículos Con una caravan Con carpa Hoteles Bueno Vamos a ir mostrándoles A medida De lo que va pasando El tiempo Todos esos precios Y lugares Donde uno puede ir Muchísimas gracias Nuevamente A Tiger Bear Caravans Y bueno Será hasta nuestro próximo video Un beso grande Saluda a nuestra camarógrafa También Adiós Muchas gracias a todos No olviden suscribirse Y bueno Los esperamos nuevamente En otro video Adiós No olviden de suscribirse